Hola y bienvenidos un día a mi canal, vamos con las entregas número 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para construir el guantelete del infinito Y como habréis visto por un short que habré subido hace unos días o así en esta entrega la caja era bastante grande nos venía el póster este que he puesto aquí de fondo porque es enorme, la verdad que me ha molado un montón el tema del borde blanco que tiene el póster, aquí no se ve mucho pero en el sol sí que se nota me mola un montón este póster y luego también nos ha llegado la tacita aquí con el guantelete una taza bastante maja, no sé si se podrá meter al microondas, no pone nada pero oye una señora taza bastante chula y lo he dicho pues en esta ocasión tenemos 6 entregas para montar o sea que vamos a tener diversión, espero que para un buen rato aunque he estado viendo así las piezas y eso son piezas que dices que esto con dos tornillos se monta, va a ser rápido pero bueno espero que aunque sea rápido y breve pues sea disfrutable y también nos ha llegado con este envío pues una notita de amor, actualización del precio que esto da rabia pero bueno es que estamos viviendo una época en la que todo está subiendo y esto pues ha tenido que subir así que vamos a tener subitita de precio lamentándolo pero bueno así que nada voy a despejar un poquito esto y vamos por la entrega, por la primera entrega creo que era la 13 que la tengo por aquí aquí tenemos las piezas de la entrega número 13 como podéis ver pues son poquitas piezas y ya tengo por aquí preparado las piezas de entregas anteriores que vamos a necesitar así que nada vamos a ir abriéndolo, me parece que o si no es todo es casi todo lo que vamos a montar en este vídeo creo que tiene algo que ver con el pulgar de Thanos no sé si con todo esto lo acabaremos completando o no podéis ver tenemos una arandela que se ha movido estas piezas por aquí, lo bueno de estas piezas, a ver un momentito lo bueno de estas piezas es que si tenéis dudas pues las piezas dentro de la parte interna pues vienen nombradas ¿no? por ejemplo aquí en el montaje de esta entrega nos dicen que cojamos el tema del pulgar que es este de aquí de entregas anteriores que ya lo dejamos finiquitado y nos piden la pieza A67 como podéis ver pues este está de aquí y nos dicen que lo pongamos como en el dibujo o sea creo que así, así es, juntarlo más o menos como dice el dibujito y como podéis ver efectivamente aquí una pieza curva pues que nos va a dar la forma que supongo que esto tendrá luego un poquito de movimiento nos piden ahora que metamos una de estas arandelas, a ver, esta de aquí que la metamos por aquí y ahí se queda esta arandelita ahí está, eso es lo que brilla nos piden que cojamos la pieza A62 que es esta de... no, esta no es la A62 es de montajes anteriores de la entrega número 11 o 12, no lo sé, pero es de entregas anteriores y nos piden que lo unamos como podéis ver pues con esta forma, con este palito que por aquí lo metemos y como podéis ver pues en esta pieza metálica tiene esta pequeña forma que justo pues es igual que el hueco este así que nada, buscamos la forma porque eso significa que vamos bien y esto se queda pues así, más o menos, mira, no he atornillado ni nada pero se queda bastante firme ahora nos piden que cojamos la pieza D19 que es esta pequeña pieza extraña por aquí ponemos esto como en el dibujo o sea así y esto tiene que ir a ver cómo... vale, como podéis ver aquí este agujerito tiene esta forma y aquí dentro hay un palito que con esa forma así, con esa parte plana pues nada, pues es buscar la forma y meterlo y así estaría, estoy intentando meterla pero lo voy a dejar más o menos así y luego ya cuando se cierre pues apretarlo bien porque es que esta parte es de plástico como podéis ver y es que si veo que si lo voy a empujar mucho a lo mejor me la acabo cargando y no me gustaría, así que bueno pues lo voy a dejar así nos piden ahora que cojamos uno de estos tornillos, en esta ocasión nos vienen cuatro tornillos iguales y tenemos que atornillar uno de estos tornillos, a ver, en el agujerito ese de ahí, ahí está y le apretamos bien, vale, lo bueno de esto como he dicho, no he conseguido meterla entera pero con el tornillo estamos haciendo que si se quede bien sujeto, eso mola, eso mola ahí, ahí como podéis ver pues esta parte que estaba más separada pues ya se queda fija y ya tiene el pulgar un poquito de movimiento lo que tenemos que hacer ahora es coger la pieza A, ¿cuál es esta? exacto, la A63 y no tiene misterio, como podéis ver pues aquí hay otro pequeño rectángulo que nos va a indicar la forma pero antes vamos a meter otra arandela por aquí y ahora sí que sí, pues vamos a cerrar esto y le vamos a meter un tornillito por aquí bueno, y esto ya se queda, esto va cogiendo ya un poco de forma y estoy mirando y no, pues esta entrega ya estaría completa vamos a apartar esto de lado, esta es la entrega A, o sea, la pieza A69 ahí lo pone, que nos dicen pues que la guardemos, así que nada, pues vamos a guardarla y vamos a por las piezas de la entrega número 14 y creo que estamos ante la entrega más simple de la colección porque nos dicen, es que mola, estoy flipando nos dicen en esta entrega tenemos estas dos piezas pero no las vamos a montar es como, pues ok, ya estaría la entrega 14 montada es broma, es broma, vamos a ver las piezas porque aunque no montemos nada en el fascículo nos dice una pequeña indicación de cómo va a ir quedando el dedo que el pedazo de dedo, ¿no? que es bastante grande aquí tenemos por ejemplo la pieza A69 que es esta de aquí, que sería esta parte de aquí más o menos, pues así es como va a ir quedando no sé si por dentro o por fuera, yo que sé o así, no sé, no sé más o menos, pero bueno y luego estaría la pieza A70 que es esta metálica que sería algo así y luego la pieza esta de aquí la C64 que es esta parte de arriba y pues es bastante sencillo, lo voy a dejar apartado de lado porque ya os digo, aquí no vamos a montar nada pero creo que con la siguiente entrega ya vamos a ir uniendo cositas entrega número 15, vale, esto sí que tiene un poquito más de chicha menos mal porque digo, jolín, entre que porque ha tardado en llegar a las piedras y todo digo, quiero hacer alguna cosilla que a lo tonto esta entrega ha tardado casi dos meses desde que recibimos las entregas anteriores aquí tenemos tornillitos que no los voy a sacar hasta que no lo vean las instrucciones esta parte que creo que es mecanismo de pulgar así de la parte interna y nada, lo bueno de no haber montado nada antes en la entrega anterior y esta la vamos a montar espero que muchas cosas sí, 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 las estoy viendo por aquí las instrucciones vamos a ir sacando los tornillos apartamos las andelas y lo que nos dice es que cojamos la pieza C67 y C55 que son estas de aquí y que las unamos a ver, como la C67 así con esta parte en esta orientación y esta parte si no me equivoco tiene que ir encajada aquí sí, sí tiene que ir con esta forma y donde tengo el destornillador vale, aquí está y lo que tenemos que hacer ahora es meterle tornillo plateado por los dos agujeritos estos que tenemos a los lados y esto pues ya estaría si no me equivoco ahora nos piden que cojamos la pieza A70 que creo que es esta grandota sí, la A70 la voy a coger como en el dibujo o sea, pues así más o menos y nos piden que pongamos arandelas de estas una por aquí no sé si encajará sí, se queda se queda así y la otra arandela por el otro ladito así dejamos caer y ahora lo que hacemos es coger el mecanismo este que acabamos de montar y meterlo por aquí con cuidado ahí está de que la arandela no se vaya vale, y ahora cogemos esta pieza de plástico con la orientación a ver cómo así con los agujeritos hacia arriba y lo que hacemos es meterlo por así más o menos como podéis ver los palitroques esos se quedan ahí metidos exacto hacemos que encaje que coja la forma y nos piden ahora que que metamos tornillo negro por aquí y por aquí y luego pues eso con el dedo con esta posición con esta pestaña por aquí y nada pues meterle tornillo negro por los agujeritos y vamos ahí está se me ha movido una de las arandelas pero como podéis ver se puede colocar fácilmente o sea veis que se mueve pero si veis que se ha movido pues la ponemos ahí y ya y ya estaría voy a apretar otro poquito más a ver si puedo va pues esto ya estaría a ver la siguiente página de las instrucciones y pues ya ya está completo este este montaje y también nos viene una pequeña imagen de de cómo va a ir quedando esto ya que ya creo que vamos a terminar el pulgar con todo lo que tenemos pero vamos no lo sé de seguro lo estoy montando así sobre la marcha así que nada lo voy a dejar un poquito de lado y vamos con la entrega número 16 aquí tenemos lo que hemos estado viendo en esta entrega pieza de plástico tornillos arandelas y no tiene más misterio así que nada vamos a ir dándole caña abrimos los tornillitos y no voy a tirar la cámara y empezamos con a ver cómo vale empezamos rescatando esta pieza que hemos estado montando y nos piden que cojamos la pieza C68 que no sé cuál es de estas tres sí mira justo a la primera la C68 es esta extraña de aquí y yo voy a ponerlo como en el dibujito o sea así con esta orientación y esta pieza así a ver sí con esta con esta forma y aquí hay un palito que pues que se mete por el agujerito ahí está como podéis ver pues aquí hay otro agujerito pues que que encaja y nos dicen también que cojamos esta pieza la C70 aquí está y hagamos pues lo mismo o sea encajamos así más o menos así estaría y ah mira que curioso aquí esta parte si se queda así como como desnivelada yo pensaba que iba a quedar alineada o algo pero supongo que se quedará así por algún motivo pero bueno lo que tenemos que hacer ahora es coger un tornillo plateado y meterlo por aquí por aquí muy bien y esta pieza pues ya estaría montada nos dicen ahora que cojamos la pieza C64 que no sé si será esta no es será esta de aquí sí exacto C64 lo ponemos como en el dibujito o sea así y nos piden que metamos una arandela en este en este palitoque nos dice ahora que cojamos la punta del pulgar y yo le voy a poner pues como en el dibujo o sea así y introducimos este palito por aquí y ahora cogemos la parte A69 que es esta metálica si no me equivoco exacto eso te lo estaba dando la vuelta ahí A69 y lo ponemos como en el dibujo o sea nos dicen que aquí hay un pivotito que va a encajar con esto así que nada pues hacemos que encaje y la parte esta pues se va a quedar hacia adentro y más o menos así es como se queda metiendo el palito y luego el pivote este de 19 tiene que quedar más o menos pues encima de la parte esta de la pieza A69 o sea que tiene que quedar si no me equivoco así que creo que que no me equivoco así más o menos de todas maneras si me he equivocado pondré un cartelito como hago siempre y listo ahora lo que tenemos que hacer es coger otra arandela de estas y meterla por aquí y vamos a unir ahora esta pieza que hemos estado montando en este montaje que si no me equivoco esto va así más o menos esto ha encajado bastante bien y ¡guau! esto ya va cogiendo un poco de peso y ahora nos piden que metamos arandelas de verdad que nos quedaban dos arandelas por aquí que las metamos aquí otra arandelita por aquí y que cojamos la última pieza de plástico que nos queda y que esto creo que va así que vamos a ir cerrándolo y listo le vamos a meter ahora tornillos negros por aquí por los agujeritos y también fijaros que coincida esta parte porque eso nos indicará que vamos por el lado correcto vamos a ver aceptamos bien bien unido esto es increíble es que encima esto solo es el pulgar es que madre de dios que esto va a ser enorme y listo ya tenemos casi casi el dedarro de Thanos pues eso con un poquito también de movimiento y tal pero todo esto es brutal así que nada vamos a limpiar un poquito la mesa y vamos con la entrega número 17 aquí tenemos esta pieza con esta forma que creo que si 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 en la entrega siguiente la 18 va a haber una pieza que vamos a tener que ponerte aquí pero bueno vamos a ir sacando esto quitamos por aquí en esta ocasión pues tenemos una pieza bastante sencillita solo tenemos tres tornillos y una pieza de metálica y la vamos a atornillar pues a la pieza que hemos estado montando a ver un poquito el resultado vale si pues vamos a coger esta pieza y esta parte va a ir encajada a ver como pues muy bien jesús voy al revés hay que ponerla así como podéis ver aquí hay un pivotito que coincide con esta parte de aquí y pues no tiene misterio es juntar una cosa con la otra y es que ya está ya está ya ha encajado bastante bien y tenemos que meter un tornillito por esta parte de aquí y esto ya esto ya está casi casi estoy viendo las piezas de la entrega número 18 y me parece que no vamos a completar el pulgar con el siguiente montaje creo que nos vamos a quedar pues creo que a una entrega pero espero equivocarme porque estoy mirando las piezas y digo no me falta creo que una pieza pero bueno esto ya está casi 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 terminado aquí las instrucciones de la entrega número 17 nos dice exacto cómo va a ir ahora que ya terminaremos de juntar por fin la gemita verde y estoy viendo las piezas de la entrega número 18 y me parece que nos viene solo una de estas dos o sea que si nos viene esta pues no nos va a venir esta o al revés no estoy seguro pero esto va esto va cogiendo un buen tamaño entrega número 18 lo que os comentaba aquí está la decoración creo que es de la parte creo que esta de aquí y creo que nos faltaría una única pieza pero bueno me mola esta entrega porque con esto vamos a juntar ya la gema verde por fin por fin después de tanto tiempo a ver a ver a ver en esta ocasión tenemos tornillitos de color negro que voy a ir sacando porque vamos a necesitar ahora y tenemos que hacer una cosa que ya hicimos en muchas ocasiones al principio que es coger estas piezas de plástico que no tiene misterios juntarlas aquí con esto y meter tornillos aquí y aquí y esto ya estaría me he peleado un poquito con este imán porque a la hora de ya meter los tornillos siempre se me iban hacia el imán del centro como podéis ver así que nada esto ya estaría vamos a coger el dedarro y vamos a buscar la forma del pulgar aquí como podéis ver pues esto es que no tiene mucho misterio encaja perfectamente y metemos cuatro tornillos negros pues en estos cuatro agujeritos y esto ya estaría madre de dios que tamaño tiene esto y es que pensar que eso es solo el pulgar lo que tenemos que hacer ahora es coger la pieza a ¿cuál es esta? a 72 esta de aquí y juntarla aquí como podéis ver pues hay un agujerito que va a coincidir con esta parte y es que no tiene más misterio ahí está bien unido y le metemos un tornillo por aquí pues listo ya solo nos quedaría esta pieza que creo que nos vendrá pues ya en la entrega siguiente pero ostras esto ya tiene un buen peso voy a despejar un poquito esto y vamos a verlo ya todo completo y aquí tenemos madre mía el pulgarrazo que la leche que tamaño tiene esto y ya voy a hacer como hace Thanos con la gemita aquí tiene esos imanes encajamos y aquí ahí está ya está el pulgar casi completo virgen santa porque luego esto irá en esta parte es que no no llego así más o menos esto es increíble me da rabia muchas veces eso que a lo mejor ves el montaje y dices te vienen dos piezas y no se van a usar o se usan en la próxima entrega pero mola un huevo como va cogiendo forma esto y es que lo tonto es que esto es grande o sea esto es enorme pero es que nos queda todavía un huevo o sea como podéis ver aquí nos lo pone el dedo pulgar parte o sea entrega número 8 o sea que el pulgar creo que lo completaremos con la siguiente entrega o sea serían 9 entregas solo del pulgar o sea que es una borriquería o sea vamos a tardar pero creo que el resultado va a merecer la pena y es que lo que tenemos aquí es solo esta parte que está coloreada que nos faltarían los dedarros estos que le podemos echar a lo mejor 12 entregas por dedo y luego la parte de abajo luego más toda la parte interna con el mecanismo que tenga y tal y por cierto no he hablado pero una cosa que me mola es que aunque el elemento este igual en el entero de la película la colección es de Marvel Studios de Infinity Saga y tal me mola un montón que los fascículos estos te vengan sobre todo información del mundo del cómic de la historia pues es de Thanos y de un montón de personajes me mola un montón eso que se centren un poco en el mundo del cómic aunque sea una colección con el elemento de la película por ejemplo en la colección de figuritas del UCM pues los fascículos creo recordar que eran sobre todo centrados en las películas pero aquí no aquí me encanta porque tiene mucha información del mundo del cómic y eso a mí me tiene loco así que nada así es como va pintando el asunto que Virgen Santa Noche si sujetándolo por aquí se quedará más o menos pero guau guau es que esto esto es tremendo ya puede ya por lo menos Thanos tiene su pulgar para dar like aquí como a este vídeo así que nada espero que os haya gustado tenéis la cajita de comentarios que se me despieza que se me cae todo lo dicho espero que os haya gustado tenéis la cajita de comentarios para decir lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego